Hola, como sabrán en el canal he utilizado muchas máquinas virtuales para diferentes propósitos, aunque eso no es de extrañarse ya que soy básicamente el Mewtajart chileno, el rey hispano de las máquinas virtuales. Pero esa no es la única manera de tener más de un sistema operativo instalado en tu computador, ya que también existe el Dualboot o Multiboot, con el que es posible tener dos o más sistemas operativos instalados. Este es un video distinto a los que hago habitualmente en el canal, en el que estaré comparando el Dualboot con las máquinas virtuales, además de que analizaré las virtudes de ambos, y veremos cuál es la mejor opción para tener más de un sistema operativo instalado a la vez. Soy Master Hyanex, y en esta ocasión veremos Dualboot vs Máquinas Virtuales. Empecemos por el Dualboot. Muchos deben conocer el Dualboot por los miles de tutoriales que hay en YouTube, y si no lo conocen, el Dualboot consiste, como dije con anterioridad, en tener más de un sistema operativo en un computador, ya sea en la misma unidad de almacenamiento o en múltiples unidades. Este generalmente se utiliza para tener Windows y una distribución Linux a gusto del usuario instalados en un mismo computador, por ejemplo Windows 10 y Ubuntu, aunque también es posible hacerlo con otros sistemas operativos, como dos distribuciones Linux o Windows con Mac OS, por dar algunos ejemplos. Los principales puntos a favor del Dualboot son que con él es posible aprovechar todo el hardware disponible con ambos sistemas operativos, por lo que se te permitirá realizar tareas pesadas en cualquiera de los dos, sin importar el que estés usando. Esto es especialmente útil si tienes una tarjeta gráfica, ya que te permite utilizar todo su potencial en ambos sistemas operativos, pudiendo así jugar juegos, editar videos, entre otras cosas. Aunque también hay puntos en contra, y el principal es que debes reiniciar el computador cada vez que quieras aterrar entre un sistema operativo y otro. Además existe la posibilidad de que el arranque de uno de los sistemas se dañe por alguna razón, haciendo que el sistema operativo afectado por el problema sea inaccesible, siendo necesario en el peor de los casos reinstalarlo. Seguimos con las máquinas virtuales. Las cuales fueron creadas en un principio para poder hacer pruebas con sistemas operativos en un entorno seguro. Sin embargo, si se configuran correctamente, pueden funcionar como un sistema operativo totalmente utilizable para un uso cotidiano. Aunque está claro que no cualquiera haría esto, pero de que se puede, se puede. Si las especificaciones de tu computador son lo suficientemente buenas, puedes darte el lujo de crear máquinas virtuales para todos los sistemas operativos que quieras. Además de que estas son fáciles de modificar, eliminar, o lo que sea que quieras hacer con ellas, volviéndose una alternativa muy versátil al dual boot. Los principales puntos a favor de estas son, como ya dije, su mayor versatilidad para hacerles modificaciones. Además de que es posible guardar snapshots del estado actual de la máquina en caso de que algo salga mal, o simplemente no quieras apagarla completamente, evitando así tener que esperar a que arranque. Lo cual puede sonar como un gimmick, pero puede llegar a ser práctico. Sin embargo, los principales puntos en contra son que no puedas asignar la totalidad de los recursos en tu computador a la máquina virtual, por lo que cabe la posibilidad de que te falte rendimiento. Además, estas no son totalmente compatibles con tus dispositivos externos de manera predeterminada, y como si no sería un sistema operativo corriendo nativamente en el hardware. Y si bien es cierto que puedes hacer que una máquina virtual detecta dispositivos externos, metiéndole mano dura a la configuración, sigue sin ser algo nativo y por ende puede no funcionar a la primera en algunos casos. En conclusión, podemos notar que tanto el dual boot como las máquinas virtuales tienen sus ventajas y desventajas, por lo que ambas son opciones viables para utilizar más de un sistema operativo en un mismo computador, y debido a esto no hay realmente una opción superior. Dependiendo de lo que quieras hacer, una de las dos opciones puede ser más viable que la otra. En el caso del dual boot, este es particularmente bueno para casos en los que quieras usar todo el potencial del hardware, independiente del sistema operativo, siendo usado principalmente para usar Linux como sistema operativo cotidiano, y Windows para jugar juegos, aunque puede ser creativo y darle diferentes usos a esta configuración. Por otro lado, las máquinas virtuales son una mejor opción si quieres usar otro sistema operativo sin tener que reiniciar el computador, y sus especificaciones son lo suficientemente buenas como para permitirle usar una máquina virtual con especificaciones generosas, como un procesador de 4 núcleos y 8 GB de RAM, por ejemplo, para dicha máquina. Lo importante es que la configuración que uses se acomoda a tus necesidades, sin importar cuáles sean estas. Y aquí termina el video de esta ocasión, más corto que de costumbre, y supongo que ya saben que hacer. Den like, suscríbanse, activen la campana, únanse al discord y nos vemos en el próximo video. Chau chau.